Caballo, repítame esa introducción J.R., Gabriela, Ivana, Ibera y Iván Los primos de Sebastián Andrés Ay, ya las muchachas se fueron y yo me quedé solito Ya las muchachas se fueron y yo me quedé solito Y solo ha quedado lejos, metido en un chichorrito Y solo ha quedado lejos, metido en un chichorrito Las muchachas ya se fueron, coyotes la fue a llevar Las muchachas ya se fueron, coyotes la fue a llevar Pregunto si no dieron, me saludan a durar Me saludan a durar, pregunto si no dieron Y mis arquitectos son Elías Hermelo y J.R.P. Todos los mejores muchachos ¡Eh, eh, 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 eh ¡Opera, todo el resto! Ahora sí va a reventar algo así ¡Debes ser la cubista! ¡El momento es ahora! ¡Opera, todo el resto! ¡Alberto Montero en Puyah! ¡Uh, oh, los alpervíos, eh, eh! ¡Aborajal! ¡Esto es improvisado caballo! ¡Repítame ese medio! ¡Ese medio es bravo! ¡Ese medio es enchollado! ¡Aquí está la unión! ¡FJ! ¡Francisco y JJ trombo! ¡Así que repítame! ¡Ahora mi querido Rubén Panece! ¡Y su RR! ¡Ahora mi querido Rubén morrer! ¡Soy gran hiss! ¡Da, da, da! ¡Horre! ¡Uno nos vemos! Ya las muchachas se fueron, yo creo que con ella corrió Las muchachas ya se fueron, yo creo que con ella corrió Y solo ha quedado lejos, sufriendo de corazón Sufriendo de corazón y solo ha quedado lejos A las mujeres del valle yo les doy mi corazón Canta Francisco Cabello, J.J. el acordeón Canta Francisco Cabello, aquí está tocando trombo Oye José Lugo, los amores de M.C. Al ruso, Coyote, Camilo, Inés de los Ángeles y el acordeón El pirri ¡Llévaselo al final! 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 ¡Gracias!